Lucho, trabajó en la embajada de los Estados Unidos, como un lustrador de grandes cargos. Me era un gran lujo haber trabajado, en partes pues llamémoslas importantes, prestigiosas. Tuve el honor de haber lustrado a grandes personalidades como presidente de Ecopetrol. Varios embajadores de los Estados Unidos aquí en Colombia, muchos empresarios con dinero. En lo cual siempre me gané el cariño y el afecto a estas personas porque pues yo voy es a lo que voy. O sea, iba a trabajar y ya, yo no entraba a mirar a ver qué había por ahí para comer, no. Siempre llegaba a trabajar y ya, lo que iba a hacer y ya. Y lo único que sacaba de las oficinas, ahí vine, ¿qué era? ¿Qué era? El mugre que se me pegaba los zapatos. Siempre un hombre honrado. ¿Cómo entraste a ese mundo de lustrar? ¿Quién te llevó allá? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu mentor? ¿Quién te fue metiendo en ese camino? Nosotros ahí en la 38 con 13 tenemos, tengo un hermano y un sobrino, a Orlando y a William. Ahí los tengo y siempre Orlando es el tercero de los mayores y él llegó y siempre se dedicó a ese trabajo. Y cuando me vio que yo salí, eso de a dónde salí lo van a ver en la gloria de Lucho. Entonces, me dijo, venga hermano, usted no tiene nada que hacer, venga, le enseño. Y me enseñó y duré 20 años trabajando. 20 años brillando, brillando zapatos. Aquí en la 38 con 13 siempre, como le digo, me gané la confianza y el cariño de muchísima gente. Es más que cuando Sara y Luis, perdón, Luis, Lady Marcela, estudiaban, hubieron muchísimos empresarios. Y ya me decían, dice, Eduardo, yo iba, doctor, mire, es que necesito unos cuadernos para mis hijas, unos lápices. Sí, sí, no lo dure, venga, y me lo daban todo. Ah, qué buena relación con tus clientes. Sí, muy buena relación con ellos porque pues siempre he sido lo que soy, ¿no? A pesar de que todas las adversidades en la vida, pero siempre he sido lo que soy. Luchito, yo no tengo una, no tengo, usted dijo, yo no tengo careta ni máscara ni nada. Te muestras siempre como es. En esa labor con estos personajes de cargos públicos, cargos políticos, ¿nació ese o se despertó ese instinto por hacer política, por ser concejal o de dónde vino? No, a ver, yo desde niño pensaba que uno llegara a ser pues un político sería bueno, ¿no? Ayudar a la gente más humilde, hacer cosas por una ciudad. Claro. Entonces, pues siempre pensé eso. Cuando ya fui cogiendo conciencia ya grande y yo decía, no, esos políticos que son, ahí se roban todo. Y les a decir la verdad en la cara, pero yo nunca me imaginé llegar a decirles la verdad en realidad. Allá, en el lugar de ellos. Un día ya, en realidad, en la realidad. Luchito, entendemos que hay muchos temas que no podemos tocar. Porque como yo lo advertí y quiero que los clientes lo entiendan, hay un contrato de confidencialidad. Yo no puedo encontrar muchos detalles. Y hasta que no salga al aire no me puede. Claro, porque la serie está al aire, pero queríamos tenerte aquí, queríamos sentir tu energía, queríamos verte como estás hoy en día, limpio, bonito, con una familia bien construida, como hace énfasis Gloria. Y queríamos conversar contigo hasta donde pudiéramos. Queríamos empanadas. ¿Qué queríamos? Queríamos empanadas. Y queríamos empanadas, que nos traba empanadas. Sí, 85 con 11, chicas. Bueno, no te estoy puesto. 85 con 11. 85 con 11. Y Marcelo, mira, yo quería decirles que, robármeles un minutico, yo no es tratero, pero en este momento sí les voy a robar un minuto para decirles que nosotros tenemos una fundación, se llama la Fundación San Luis, es una fundación que creamos con el ánimo de ayudar a las personas más necesitadas, de los barrios más necesitados en Bogotá, que es algo que nos nació, también le ayudó a jóvenes con problemas de droga y alcohol, yo soy el que editó todas las conferencias sobre eso y, hombre, quiero invitar a todos los que me estén escuchando y me estén viendo, perdón, que llamen a este teléfono. Dígalo de una vez. Por favor. 312-591-9967 y que cualquier cosa que tengan para donar, sea ropa, sea cama, sean todas estas cosas que necesitamos, estas personas más necesitadas, no lo duren en llamarnos al 312-591-9967, y nosotros las recogemos donde sea, porque es una bonita labor. Claro que sí. Hoy día no tengo esa necesidad, pero sí veo que hay gente que la necesita y hay que ayudarlo. Claro que sí. Libre de alcohol, de todo, hace 13 años. Gracias a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Libre de alcohol. Gloria, rapidísimo para redondear, un mensaje a las personas que nos vienen hasta ahora y que a lo mejor están en circunstancias difíciles, económicas, ¿qué les dirías? ¿Cómo es posible lograr esos sueños a lo mejor naciendo en condiciones no tan ideales? No es imposible, pero siempre con sabiduría, temor de Dios y mucho amor uno puede lograr sus objetivos y sobre todo la familia, la familia unida que eso ya se perdió, hoy en día que por cualquier problema, X cosa, se separan. No, mire, hágalo con mucho amor, de verdad, y verá que se logran todos los objetivos. Y verá que sí, Alí. Sal por el amor. Mire, mire, para que pase la empanadita con nuestro cocillo. Ay, gran. ¿A cómo la empanada? ¿A cómo? A 1800 de multa. No, pues está muy barato. No, más barato que la del chulo. Más 800 de multa. Sin multa. Sin multa. Hombre, no, es el trabajador. Vienen sin multa. El código de policía tiene que decirle que le tienen que quitarlo porque es que como 800 mil pesos, una empanada. No, eso fue caro. En la 85 con 11. ¿Cómo se llaman las empanadas? Se llaman las empanadas de Lucho. No podía tener otro nombre Hay que probar esa sazón Allá hace un poquito de la noche Para que te ocurriera Ay Dios me lo bendiga, muchas gracias Pero sobre todo gracias por venir a compartir con nosotros A ustedes muchas gracias Nosotros encantados Yo tenía ganas de venir aquí Yo dije algún día voy a ir a esa terraza A esa terraza voy a ir algún día Y vea ya llegó el día Los sueños se cumplen Porque lo que yo Pienso Y lo que yo no veo Y lo creo Se hace realidad Y ya fue una realidad Una familia ejemplar Muchas gracias a ustedes Y nosotros somos seguidores de Bravici Tan bella De su historia de vida tan bien Y no se pierdan la gloria No se pierdan la gloria de Lucho Bravici Para la gloria de Luchito, gracias